Ya estamos con los 3 del día en esta semana del E3, la mayor convención de videojuegos del año. En este caso Xbox acaba de lanzar su nueva consola llamada Xbox One X. Bill Spencer acaba de declarar que es un monstruo en potencia, como él mismo lo dijo, y la consola jamás hecho. Muchas novedades acerca del E3 y muchos juegos que serán lanzados como Dragon Ball FighterZ, Stay of the Kai 2, en el mismo Forza Motorsport 7. Todos esperamos que estos juegos sean a la altura y la calidad de lo que esta consola ofrece. También se dio fecha para el anunciado Coughhead, y esperamos que sea a la altura de las expectativas que este juego ha generado. Sobre todo por sus gráficas y su jugabilidad que nos recuerda a los juegos de antaño. Y también tenemos novedades junto con Assassin's Creed, que regresa a sus orígenes con Assassin's Creed Origins. Y que estará basada en los orígenes de la hermandad que se generan desde el mismo Egipto y con los grandes y conocidos Medjay. Sí, como el tipo de la mujer. En este caso esperamos que su jugabilidad sea mejor y renovada para esta gran franquicia. Y también un gran anuncio que hicieron en torno al mundo de Minecraft, que recibirán una actualización en 4K. Y como ellos mismos lo definieron, un Super Duper Radships Pack. Anunciando también que tener una compatibilidad con dispositivos móviles, realidad virtual, PC y consolas. Más noticias sobre el E3 durante esta semana. Disfruten de sus videojuegos. Somos Multiplayer Games.